¿Qué es la Cata de Vino Solidaria? Rotary Club Tacuarembosur, el viernes 14 de junio a las 20.30 en los salones del Club Tacuarembó estará realizando su decimoprimera Cata de Vino Solidaria Gardel y el Tanat. Una cata que la venimos realizando todos los años para deleitar el paladar de los tacuarembóenses y la finalidad de esta cata, como todos los años, es hacer obras sociales. Y en este caso, lo recaudado en esta cata va a ser destinado para colaborar con la Fundación Pérez Scremini y Apadista y obras sociales que venimos desarrollando en nuestro plan estratégico anual. La cata de vino, que será el viernes a partir de las 20.30, el ticket tiene un costo de 750 pesos y la persona que adquiera el ticket cuando ingresa a la cata, se le proporciona de obsequio una copa donde van el logo de Rotary y el logo de los Sponsor. Hoy por hoy podemos decir que contamos con unas 10 marcas de vinos que nos van a estar acompañando, después la parte de gastronomía que será realizada por los jóvenes del curso de UTU. Así que la invitación está hecha, queremos que la gente nos acompañe porque este evento es para una obra benéfica y para instituciones que realmente precisan la colaboración de todos nosotros. Y bueno, como decimos nosotros, necesitamos que nos ayude para nosotros poder seguir ayudando. Les reitero, el ticket cuesta 750 pesos, los compañeros Rotarios los están vendiendo, están en las redes sociales y la semana que viene, días antes, estaremos en el Cluta Cuarembó vendiendo los tickets. Así que muchas gracias por colaborar con nosotros.